Vamos a ver, vimos lo que era el impulso, ¿qué era el impulso? Vimos dos actitudes, una era la cantidad de movimiento, el impulso era... que la unidad era, por el tiempo que durabas la fuerza de paréntesis, era la fuerza que va a aportar al tiempo, la unidad de esto es la misma que la de esto. La que el impulso es el incremento de la cantidad de movimiento. Entonces me dice, la mano de una lanzadora de jabalinas, ponía en lanzadora, hace cuarenta años hubiera puesto lanzador, ¿vale? Vamos a ver una pregunta. ¿Qué es el impulso de la jabalina? Sí, pues... Veamos, está hoy... Está hoy disperto, menos más que se sacó de aquí la punta. Aunque lo dice que ahora... Lo dice en los esquinas de cátimas. Vámonos, compruebo con la unidad. La fuerza es más o menos aceleración. Se va esto con esto y me queda más kilogramos. Lo fuera comprobado. Digo lo fuera comprobado. Llega al momento de lanzamiento de una velocidad de 5 metros por segundo. Y la jalina sale a 28 metros por segundo. No podemos dar el mundo de las auriculares. Si, ya. No podemos dar el mundo de las auriculares. También te parece. Vamos a ver. El brazo va a 5 metros por segundo. La jalina. Es virtioso. A ver, virtioso. Yo cuando lo vi la primera vez que iba a ir a un cerdo. Igual cerdo de sexo femenino. Pero no. Y el tiempo es. Y el tiempo es. Y los jabalinos. Y los jabalinos. Quiero pasar por el palo dentro. ¿Qué fuerza ha aplicado al atleta si la masa de la jabalina es 0,7? Es muy fácil. Calcula el impulso. El incremento de la cantidad de movimiento. ¿Qué sería? Calcula el atleta. M por v. Sería 0,8. Por. Sería 22 o menos 5. Sería 22 o menos 5. ¿No? Y porque los restos no. A ver. El incremento de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final. Entonces las jabalinas activan. La masa de la jabalina por la velocidad inicial. Menos la masa de la jabalina por la velocidad inicial. Que es la que lleva. A ver. La tía le transmite. Por eso tienen que ir rápido. La velocidad les da. Pero está un poco muy rápido. Sí. ¿Qué pasa si va muy rápido? Que la tía no vaya. La velocidad que tú llevas en la pública. Es que la jabalina en verdad. No importa la velocidad. Lo que importa es el ángulo. El adaptamiento. Sí. Pero la velocidad con que avance. Me refiero a la velocidad que lleva la musa. Si la tía va más rápido. Pero al final. Al final. Al final. Al final no hace que lo funcione. No, pero eso me da la luz. Es el brazo, ¿no? Es el brazo. Es el brazo. Lo que hace es parar. Porque es un maripulso. Bueno, que no para. Si. No para. La tía sigue pagando. No, tiene una gota. Tiene una gota. Siempre la mano atrás. Esa tirante. Porque luego el cuerpo se le va. Les puede tirar. La tía lleva a cierta velocidad. Si no lleva a cierta velocidad. Si no. No es lo mismo tirar. No es lo mismo. Es que quieta. Si no hay corriente. No hay balón. 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 Es que no cabe el libro aquí. No existo 20. y me pide la fuerza por la puerta no puede calcular la variación de velocidad la variación de velocidad partió en el que le estoy haciendo cazo para escucharla no, que tiene razón